Tu cuñado es venezolano y querés aprovecharlo, pedile que te haga arepa, rey, más bien. Bueno, arrancamos primero subiendo unas birras y una picadita, antes de que lleguen las guachas. Una vez que te hiciste la picada es fundamental, poné orégano y pimentón en agua hirviendo, porque te olvidaste de comprar caldito. Le tiramos cuatro pechugas de pollo y lo dejás servir. Bueno, ahora sí, picamos un poquito de cebolla, como siempre, tuqui y vamos con el morrón. Yo nunca había comido arepas y la primera vez que probé me la hizo este hermoso hacer y me enamoré. Corta. Acá estoy yo conociendo el cilantro por primera vez. Vamos a ver qué onda. Y sí, va, está aprobado. Lo picás bien chiquito también. Conseguimos tres palta a mil pesos, loco, acá en Wilde. Mitre y las flores. Vayan que están re zarpadas y están re buenas, las potas son re ricas. Le tirás ahí al menjunje. Limón para que no se oxide. Y te abrís una birra, ahí llegó mi hermana, melliza. Estamos de festejo porque renuncié a un trabajo de mierda que la pasaba como lorta, así que nada, amigo. Empunga. Este es queso común de máquinas, semiduro. ¿La alimentás al cocinero? Cuando el pollo esté así de tierno que se te cae, ese es el punto ideal. Lo sacá todo, todas las presitas. Tuqui, parte clave de la receta playa Ratatouille con el Terry. Bueno, ahí llegó la segunda guacha, esta es la que me manda el psicólogo a mí, con un flequillo y con una birra, boludo. ¿Qué más querés, amigo? Este de esta poder me lo trajeron de afuera, boludo. Clave para la receta que las guachas se tiren sus pasos, si no, no te sale igual. Pobre perro, amigo. Bueno, seguimos con la receta. Desmenuzás el pollo ese que sacamos hace un rato y se lo sumás al otro recipiente. Y ahora lo condimentás, le mandás aceite, sal, pimienta y mayonesa full. Se hace toda una pasta hermosa, cremosa. Ahora van a ver cómo queda porque el calor del pollo ablanda la palta. Bueno, lo catamos, a ver qué onda. Está zarpado. Lo emplatá, pimentón y me dan ganas de hundir la cara ahí, loco. Que se te corte la luz también clave para la receta. Te tirás un par de pasos, hacerte el papu y todo. A nosotros nada, una receta, boludo, cuando se corta la luz. Y aparte había que festejar un toque que volvió. Ahora vamos con la parte clave para mí. Harina morixe para arepa. Y le tirás ahí dos tazas. Agüita. Y antes que salte algún venezolano a criticar, loco, el chef tiene algo para decirles. Y sí, loco, la harina primero y después del agua. Porque si la agratás bien, no pasa nada. Así como en Argentina nos peleamos por el punto de la carne, se ve que en Venezuela se pelean por quién pone primero la harina y después el agua, o primero el agua y después la harina. No sé, yo no me voy a meter. Pero yo confío, no conozco a nadie más venezolano que este tipo. Obviamente como buen argentino, supervisando una actividad que no hice en mi vida, pero bueno, dando el visto bueno. Una vez que reposó la masa, te queda así. Arrancás a hacer la arepa. Y yo quiero que presten atención porque tiene una re magia, loco. No es así nomás. No es que haces un disco y lo pones. Otra cosa, nosotros no tenemos budares. Están re salados, salen como 50 lucas. Así que si sos venezolano y no te gusta que lo hagamos la chapa del horno, ponete un fiole y compras uno para los pibes. Mientras esperamos que se hagan, les muestro un poco mi outfit. Y bueno, ahora las damos vuelta y otra vez al horno. Y ahora mientras esperamos, viene la parte argentina de la receta, loco. Le enseñamos a un venezolano a hacer ferney. Lo hace de puta madre, doy fe. Un poco de hielo. Mirá, tobillo, tobillo. Yo sé que se hacen con mil rellenos más la arepa, pero este es como el clásico, se llama reina pepeada. Pero si sos veneco y tenés para recomendarme algún otro relleno, tiralo en comentarios. Bueno, ahora le dejamos a el que sabe. Ahí. Tenés que abrir la arepa. No del todo, no se abren dos. Tenés que dejar para que se te haga ese hueco. Y así cuando está como ella, aprovechás y le tirás manteca. Así se derrite. Y ahí le vamos a mandar el relleno. La onda es que tenga banda de relleno. Porque mirá la bestialidad que le pone. Y encima falta el queso. No sabés lo que es esto, amigo. No, se me hace agua la boca mal, perro. Tenés que hacer un enchastre, amigo. Si no, no cuenta. Mirá lo que es eso. Mirá cómo sale del costado. La data está en conseguirse un venezolano que les amase y les haga las arepas. Porque a nosotros nos sale medio pelo, amigo. La tienen muy clara ellos. Dice, amigo, aguante Venezuela, las arepas, lo tequeño. Es una locura esto. Un aplauso para el arepiador. Brindamos. ¿Y ustedes se pensaban que esto terminaba acá? No. Aparte de la birra, la morocha se trajo un par de chocolate, amigo. Y teníamos ahí manteca de maní, dulce de leche, nada que ver. Bueno, les mando un besito. Cuídense. Cuídense.